Es raro este amor, que se me escapa, como una peli al borde del abismo. Él la sujeta, mas ella se resbala, y no hay quien pueda remediarlo. Así aparece a veces este amor, que se sostiene apenas con un dedo, con una mano temblorosa que se escurre, hacia el vacío infinito del adiós.